De un total de 8.000 familias de Coaxacoalco censadas en los meses de abril y mayo para ingresar al programa Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Social, 2.000 ya fueron afiliadas. Estas nuevas familias incorporarán a las más de 11.000 que actualmente son beneficiadas, como declaró Luis Gutiérrez, director de Programas Sociales. Anteriormente teníamos un promedio de 11.500 familias beneficiadas. Ahorita con 2.000 familias más sube a más de 13.000, casi 14.000 familias beneficiarias. La lista de los nuevos beneficiados se daría a conocer en el mes de octubre, sin embargo se adelantó por lo que será en fechas próximas cuando reciban el primer pago. Actualmente estas familias están recibiendo las tarjetas donde se les efectuará el depósito de forma bimestral, siempre y cuando cumplan con cada uno de los lineamientos que establece el programa. Su documentación, su reglamento del programa, porque como bien sabemos el programa te otorga beneficios pero también te exige compromisos en responsabilidades como mantener a los niños en la escuela, que acudan regularmente a sus clases, que vayan a sus consultas de control médico. Detalló que los pagos varían dependiendo el número de integrantes de la familia. Tan solo estudiantes de primaria reciben 300 pesos, de secundaria 600, preparatoria 900 y universitarios hasta 1.500 pesos. Julio Escobar, Más Noticias.